Niveles de poder del arco del dios de la destrucción Bills versión manga Empezamos esta escala de poder con Maron, la hija de Krillin y número 18, quien es la personaje más débil de todo este arco debido a que tan solo es una niña sin ninguna habilidad especial, a pesar de ser hija de un superhumano y un androide. Bikini, es la simpática y amable madre de Bulma, ella es una ser humano común y no tiene ninguna habilidad, por lo que se gana este puesto tan bajo. B, es la mascota de Buu y Mr. Satan, que también estuvo presente en el cumpleaños de Bulma durante este arco. Al ser un perro naturalmente es más rápido y ágil que un ser humano común y corriente, por esta razón lo pongo aquí. Videl, cuando faltaba un Saiyajin para el ritual de la transformación del super Saiyajin dios, Videl aparece y confiesa que está embarazada de Gohan, por lo que utiliza la pequeña energía de su hija Pan, mitad Saiyajin, desde su vientre, para convertir a Goku en dicha transformación. En el arco de Majin Buu era una de las terrícolas más fuertes de la Tierra a un nivel ordinario. Sin embargo, en estos últimos años se ha alejado por completo de las artes marciales, para centrarse principalmente en su relación con Gohan, por lo que se cree para este punto de la historia ha perdido la mayoría de sus cualidades de pelea. Oolong y Puar Son dos terrícolas de tipo animal que tienen la peculiar habilidad de cambiar de forma. No son nada fuertes, pero su habilidad especial puede ayudarles en muchas situaciones, como para poder engañar a las personas o persuadir algunos problemas. Pongo a Puar por encima de Oolong, debido a que su técnica de cambio a formas es mucho mejor. Pilaf, Shu y Mai La pequeña pandilla de ladrones para buscar conquistar el mundo y ganar grandes riquezas con ayuda de las esferas del dragón, regresan en este arco luego de tantos años, pero en formas de niños, debido a que anteriormente le pidieron a Shenlong que le regresara toda su juventud. Pero el dragón de los deseos malinterpretó el deseo volviendo a los niños. De esta manera perdieron la mayoría de sus cualidades físicas. No obstante, aún conservan todos sus conocimientos, por lo que siguen siendo una amenaza para los humanos comunes y corrientes. Dr. Brief Es el científico ingeniero y uno de los hombres más ricos e inteligentes en el planeta Tierra, debido a que es el dueño y fundador de la empresa de la Corporación Cápsula, por lo que sus cualidades sobresalen a las de un humano normal en cuanto a inteligencia. Bulma Es la científica y genio prodigio de la Corporación Cápsula. Su inteligencia es equiparable y en algunas ocasiones hasta superior a la de su padre, por lo que puede ser considerada como la terrícola más inteligente del planeta Tierra. En este arco celebró su cumpleaños junto a todos sus amigos en un crucero. Pero debido a que Bills, el dios de la destrucción, irrumpió en su cumpleaños causando alboroto, Bulma no titubeó en darle una cachetada. A pesar de su valor, Bulma no es alguien fuerte. Mr. Satan Como el múltiple campeón del torneo de las artes marciales de los últimos años, es un muy reconocido y admirable peleador, pues su nivel de pelea está por encima de la media promedio de los luchadores de un nivel ordinario del planeta Tierra. No obstante, han pasado algunos años desde su mejor época, por lo que a partir de Dragon Ball Super empezaría a decaer un poco su nivel. Milk Desde su niñez recibió un duro y muy estricto entrenamiento por parte de su padre, logrando así desarrollar una fuerza, velocidad y agilidad superior a la de los terrícolas promedio. Aunque al casarse con Goku, es cierto que dejó a un lado los combates para encargarse principalmente de su familia. Sin embargo, aún usa su poderosa fuerza cuando es necesario, o cuando se enoja con sus hijos o con Goku. Oxatan En su juventud, estudió artes marciales con el maestro Roshi, siendo uno de sus alumnos más poderosos de ese tiempo aparte de Son Gohan, por lo que su habilidad de pelea está por encima de la media promedio de los luchadores de la Tierra. Debido a su considerable tamaño, aún posee una gran parte de su fuerza física del pasado. Bubbles Es la mascota, amigo y ayudante del Cayo del Norte en las pruebas de sus alumnos. La peculiaridad única de este personaje es que está acostumbrado a la gravedad alta del planeta Cayo, la cual es 10 veces mayor a la de la Tierra. Por lo que si Bubbles visita la Tierra en algún momento, sería increíblemente más liviano y podría moverse con muchísima más facilidad en este lugar, por lo que sería muy rápido para casi todos los terrícolas que habitan la Tierra. Dende Es el actual dios y guardián de la Tierra. Si bien no es un guerrero nato, puede volar y tiene habilidades curativas altamente avanzadas, por lo que es un excelente apoyo para los guerreros Zeta. Alienígenas Insectoides Es una raza extraterrestre exterminada por el dios de la destrucción Bills. Su fuerza militar es un tanto parecida a la de la Tierra, pero sus cualidades físicas deben ser superiores. Sin embargo, no parecen ser demasiado fuertes para un superhumano. Goten y Trunks Como mitad terrícolas mitad Saiyajin, son increíblemente poderosos pese a sus cortas edades. Con este nivel base pueden derrotar a la mayoría de los artistas marciales de la Tierra, incluyendo por supuesto a Mr. Satan, quien es el mejor entre ellos a un nivel humano. Y unos extraterrestres promedio tampoco deberían ser un problema para ellos. En este arco no se ve casi nada de ellos por separado, ya que en gran parte de sus escenas de acción son fusionados en Gotenks. Roshi, como el maestro de la escuela tortuga y un experimentado artista marcial, sigue siendo uno de los terrícolas más fuertes de la Tierra. En este arco solamente observó impotente el conflicto contra el dios de la destrucción Bills, pues para este punto de la historia Roshi aún no ha mostrado su verdadero potencial que veríamos en futuros arcos de Dragon Ball Super. Por lo tanto, tomando únicamente en cuenta lo que se vio de él en este arco que fue nada, y todo lo de Dragon Ball Z donde no aportó casi nada, tengo que poner a Roshi de la Batalla de los Dioses por debajo de sus alumnos como Krilin o hasta Yamcha, pero que gracias a su gran experiencia se gana este lugar por arriba de incluso Goten y Trunks. Kayo-sama del Norte Es uno de los maestros más importantes que ha tenido Goku en su vida. También fue mentor de Yamcha, Krilin, Chao, Ten Shinhan y hasta Picoro durante un tiempo. En este arco mostró un gran temor y respeto hacia el dios Bills y su asistente Whis, mostrando que sus poderes jerárquicos son mucho mayores que las de él. Por lo tanto, no es capaz de hacerle frente a unos dioses como ellos, pues su fuerza apenas sí es tal que supera la del hermano mayor de Goku, Raditz, y se sabe que es inferior a la de Nappa y Vegeta de la saga Saiyajin, por lo que su nivel de poder ha quedado muy por detrás de los estándares actuales de Dragon Ball. Yamcha, para este punto de la historia lleva años retirado de las artes marciales, sin embargo, aún entrena de manera ocasional para prepararse en caso de una emergencia, por lo que en este arco es el guerrero Z original más débil de todos. Pero a pesar de esto, sigue manteniendo un excelente nivel para los peleadores promedio de la Tierra. Pero la razón de por qué lo pongo en esta posición es por su legado, ya que ha sido bandido, ha participado en varios torneos, ayuda a Goku en muchas ocasiones, y ha entrenado con tres de los mejores maestros que ha habido, por lo que le reconozco el legado que nos dejó en Dragon Ball y Dragon Ball Z para este arco. Pero es verdad que a partir de ahora, Yamcha pasaría a ser un personaje muy poco relevante. Chaus Cuatro años después de la derrota de Majin Buu, Tenshinhan junto a Chaus asisten a la fiesta de cumpleaños de Bulma. En esta versión, los dos no se involucran en la pelea contra el dios de la destrucción Bills. Chaus como guerrero Z original, también es alguien muy poderoso para la mayoría de los artistas marciales de la Tierra. Aunque no es fuerte físicamente y no brilla en el combate cuerpo a cuerpo, sus habilidades de telekinesis son especialmente muy útiles. Por esta razón, lo pongo incluso por encima de Yamcha. Krilin. Al igual que Yamcha se ha retirado de las artes marciales para enfocarse y centrarse en su familia, aunque sigue entrenando de manera ocasional. Para este punto de la historia, Krilin sigue siendo uno de los terrícolas más fuertes de la Tierra. A pesar de ello, solo fue un espectador más durante el incidente con el dios de la destrucción Bills, teniendo un rol bastante irrelevante para este arco. Tenshinhan. Para este arco, el terrícola del Clan de los Tres Ocos sigue siendo el humano más fuerte de la Tierra. Esto porque, como ya había mencionado, Yamcha y Krilin están semi-retirados, mientras que de Roshi casi no vimos nada de él durante todo Zeta. Por su parte, Tenshinhan siempre ha sido muy disciplinado y ha mantenido un nivel de entrenamiento decente y muy estricto. Tenshinhan parece que no intervino tampoco en la pelea contra Bills en el manga, solamente se le va a ayudar a Goten y a Trunks cuando fueron derrotados. Warana y su pelotón. Es un soldado de élite del Imperio de Freezer de rango superior, así como el segundo al mando del ejército de la Tercera Región Estelar durante el mandato interino de Sorbet como Comandante Supremo, por lo que es uno de los soldados más fuertes del ejército en la actualidad. Warana junto a su pelotón encontraron una de las superesferas del dragón, pero desafortunadamente para ellos, también se encontraron con el dios Champa y su asistente, siendo aniquilados al instante. Vegeta III fue el último rey de los Saiyajin, por lo que se cree era uno de los guerreros más fuertes de toda su raza. Apareció brevemente en un flashback de su hijo Vegeta, recordando cuando su padre fue humillado por el dios de la destrucción Bills. Esto quiere decir obviamente que el rey de los Saiyajin tampoco era un rival digno para el dios. Pícoro. Como el guerrero Namek más fuerte de todo el universo, ya que ha mantenido un entrenamiento estricto, su poder base es suficiente para aventajar a los superhumanos de la Tierra como Krilin y hasta Tenshinhan. En este arco no hizo mucho, ya que cuando planeaba lanzar un Makanko Zapo contra el dios de la destrucción Bills, fue detenido por Vegeta, ya que su esfuerzo iba a ser inútil. Kibito. Es el ayudante, protector y a la vez aprendiz del supremo Kaiosama del universo 7. Se sabe que es un combatiente y un experto usuario de la magia curativa. Su poder es tal que puede rivalizar contra Gohan en estado base de la saga Majin Buu, por lo que también podría rivalizar considerablemente bien contra Pícoro en su estado base. Sin embargo, ya no es rival para un super Saiyajin. En este arco, Kibito se separó de Shin gracias a las esferas del dragón de Namekusei, que habían recolectado según ellos para evitar que Champa las obtuviera. Supremo Kaiosama Anciano. Tras ser liberado de su confinamiento en la espada Z, actúa junto a Shin como el supremo Kaiosama del universo 7 nuevamente. Posee grandes poderes mentales, entre los que destaca el extraer todo el potencial oculto de un guerrero, hasta convertirlo en un ser mucho más poderoso, como ocurrió con Gohan. También tiene poderes mágicos por el hecho de estar fusionado con una bruja, entre los que destaca la aptitud de poder vigilar otros planos existenciales. Por eso es tan fácil para él saber lo que ocurre en todo el universo. Gracias a esto estuvo al tanto de lo que hizo Champa mientras Bills estaba distraído con el super Saiyajin dios. Gracias a esto es que también pudo darse cuenta de la existencia de las super esferas del dragón, por lo que a pesar de no ser fuerte físicamente, es un gran apoyo para Shin, Goku y todos los demás. Freezer. Es una versión de Freezer resultante del entrenamiento mental de Goku, que debería ser igual de fuerte que el original que conoció en Ame Kusei. Gracias al progreso y la evolución de Goku en la actualidad, demuestra que a día de hoy Freezer en su forma original, sería derrotado por tan solo un golpe del altamente avanzado y desarrollado, Super Saiyajin en una forma tranquila. Vegeta. En Dragon Ball Super, el entrenamiento de Vegeta a la cámara de gravedad, llegó a un punto en el que ya no se había afectado por la gravedad máxima de la cámara, por lo que después de la derrota de Majin Buu, ha seguido teniendo un entrenamiento bastante exhaustivo. Gracias a esto, el príncipe de los Saiyajin, sigue teniendo una fuerza equiparable a la de Goku. Su poder base es suficiente para superar a Picoro, Krilin o Tenshinhan sin problemas, ya que aún sigue manteniéndose en buena forma física. En este arco no hizo nada en estado base, ya que sabía que era inútil enfrentarse al dios de la destrucción Bills en esta forma. Goku. Como el héroe que venció a Majin Buu, es uno de los guerreros más poderosos de todo el universo. En estado base no hizo mucho en este arco, ya que todas sus peleas fueron transformado en Super Saiyajin. No obstante, en este nivel sigue siendo más fuerte que Picoro, Krilin o Tenshinhan, pero su nivel sigue manteniéndose igualado contra Vegeta, ya que a pesar de convertirse en un granjero en este arco, ha seguido entrenando de manera mental, lo cual le ha ayudado a conservar un nivel bastante bueno. Número 18. Como un androide construido a partir de una base humana, tiene la ventaja de que su poder nunca disminuirá, gracias a la reserva de energía ilimitada construida por el Dr. Jero que contiene su cuerpo. Por lo que varios años después, sigue manteniendo el mismo nivel de poder de cuando la conocimos. Lo único que cambió fue su personalidad, tal vez eso la ha hecho mucho más blanda que antes. Aún así, debería ser igual de fuerte que un Super Saiyajin ordinario. Esto quiere decir que Freezer de Namekusei no sería rival para ella. En este arco no interviene la pelea contra Bills, ya que proteger y estar cerca de su hija es lo principal. Shin. Es el supremo Kaiosama y dios de la creación del universo 7. Su poder jerárquico está a la par de Bills, sin embargo en términos de poder hay una diferencia abismal. Shin es tan poderoso como para derrotar de un golpe a Freezer según sus propias palabras. No obstante, su poder se ve abrumado por el de Dabura, el cual es equiparable al de este el perfecto, por lo que se puede deducir que este tiene un poder similar al de Super Vegeta. En este arco Shin se separó de su aprendiz Kibito gracias a las esferas del dragón de Namekusei, que habían recolectado según ellos para evitar que Champa las obtuviera. Gotenks. Es el resultado de la danza de la fusión llevada a cabo correctamente por Goten y Trunks. Su poder en forma base luego de entrenar en la habitación del tiempo en la saga Majin Buu, tal vez sea equiparable a la de un Super Saiyajin al máximo de poder de Goku y Vegeta. Pero a pesar de su fuerza abrumadora, sigue siendo un niño que sobreconfía demasiado en sus habilidades. En este arco Gotenks en forma base, apenas se ven dos paneles del manga, viéndose atemorizado por el poder del dios de la destrucción Bills, por lo que en esta forma no es rival para él. Kibito Shin. Es la fusión permanente entre Shin y Kibito con los pendientes Potara. En esta fusión sus poderes se combinan y aumentan de manera increíble, haciendo que Kibito Shin sea un guerrero mucho más poderoso que la mayoría de los dioses de la creación que alguna vez hubo. Su fuerza es tal que cree ser capaz de hacerle frente a Super Buu. Sin embargo, el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones lo desmiente, aclarando que sería asesinado y absorbido por el demonio. Así que combinando las habilidades curativas de Kibito con las técnicas de Ki de Shin, creo debería ser igual de fuerte que Dabura. Lógicamente Kibito Shin no es rival para un dios de la destrucción, por eso se había intimidado por la repentina visita de Champa al planeta sagrado. En este arco la fusión terminó, gracias al deseo concedido por las esferas del dragón de Namekusei. Shen Long. El dios dragón que aparece cuando alguien reúne las siete esferas del dragón, tiene los poderes mágicos más sorprendentes de todo el universo entero, ya que puede cumplir casi cualquier deseo aunque con ciertos límites. Goku le invocó en este arco para preguntarle acerca del Super Saiyajin Dios, por lo que gracias al conocimiento de Shen Long, Goku pudo acceder a esta fase divina. Como su magia sobrepasa la de los dioses de la creación, lo pondré por arriba de ellos. A pesar de esto, el intimidante e imponente Shen Long ha demostrado a lo largo de la historia que es incapaz de poder defenderse por su propia cuenta. Cell. Es una versión alternativa de Cell resultante del entrenamiento mental de Goku, que debería ser igual de fuerte que el original. Gracias a los entrenamientos y la evolución constante de Goku en la actualidad, Cell demuestra que a día de hoy puede ser derrotado por un par de ataques del altamente desarrollado y avanzado Super Saiyajin de Goku al ponerse serio. Goku Super Saiyajin al máximo de poder. El altamente avanzado y desarrollado Super Saiyajin de Goku le permite ser tan fuerte como para poder derrotar de un golpe sin dificultad a Freezer de Namekusei, y con un poco de más esfuerzo hace el perfecto. Sin embargo, su pelea mental contra Kid Buu fue interrumpida, por lo que no sabemos si cuatro años después podría vencer a Buu original en tan solo Super Saiyajin. Goku con esta transformación no pudo tocar al dios de la destrucción Bills, quien esquivó todos sus ataques con una gran facilidad. Goku Super Saiyajin fase 2, duplicando el poder del Super Saiyajin, obligó a Bills a utilizar una de sus manos para poder detener todos sus ataques, demostrando que en este estado ejerció una mayor presión sobre el dios de la destrucción, aunque seguía sin ser suficiente para poder ganarle. Buu Inocente Es la parte buena que quedó del Majin Buu original como resultado de haber absorbido al supremo gran Kaiu-sama del Universo 7, convirtiéndole en un ser inocente, infantil y de buen corazón, tras deshacerse de toda su maldad. A pesar de ser la versión más débil de todos los Majin Buu, es tan fuerte como el Super Saiyajin fase 2 todavía. En este arco fue el principal responsable de provocar el enojo de Bills, por comerse y no compartirle budín, provocando que fuese vencido muy fácilmente por el dios. Gotenks Super Saiyajin fase 3, en la máxima y más poderosa transformación de la fusión de Goten y Trunks, son tan fuertes como para poder rivalizar y superar ligeramente a un Super Buu, por lo que Buu Inocente es mucho más débil que Gotenks en fase 3. Pero claro, hablamos de una versión de Gotenks que entrenó en la habitación del tiempo. Esta versión es otra, y ha pasado bastante tiempo desde entonces. A pesar de esto, siguen manteniendo un inmenso poder. Aún así, fue insuficiente para darle pelea al dios de la destrucción Bills, siendo humillados y castigados como un niño mal creado. Gohan Definitivo Después de la derrota de Majin Buu, Gohan ha regresado a los estudios, y ahora que es pareja de Videl, ha entrenado muy poco. No obstante, sigue manteniendo un decente nivel pese a descuidarse, ya que en este arco sigue mostrando que aún puede desbloquear todo su potencial. Pero no fue suficiente para hacerle frente al dios de la destrucción, ya que fue derrotado muy fácilmente por Bills junto a Buu, por lo que ni ambos juntos pueden ser rivales para el dios de la destrucción. Gohan Definitivo al inicio de Dragon Ball Super debería seguir siendo uno de los guerreros más fuertes de todo el universo, aunque es una versión mucho más débil de la que conocimos cuando se enfrentó a Super Buu. Kid Buu es una versión alternativa de Buu resultante del entrenamiento mental de Goku, que al igual que Freezer y Cell, deberían ser igual de fuertes que el original. A diferencia de los otros villanos que Goku venció fácilmente en tan solo Super Saiyajin, su pelea contra Kid Buu fue interrumpida cuando íbamos a ver qué tan fuerte se había vuelto en los últimos años, pero se intuye que Goku en Super Saiyajin máximo de poder no ha alcanzado el nivel de este villano. Majin Buu original no es la versión más poderosa de todas, pero sí la más peligrosa, y su nivel rivaliza con el del Super Saiyajin fase 3. Goku Super Saiyajin fase 3 es la última y más poderosa transformación de Goku para el inicio de Dragon Ball Super. Seguramente su poder ha crecido bastante desde la última vez que lo vimos en la batalla final contra el pequeño Buu de maldad pura, esto debido a que Goku ha seguido entrenando constantemente de manera mental, contra los antiguos villanos a los que se han enfrentado, por lo que esta versión debería ser ligeramente superior a la de la saga Majin Buu que vimos, por ende no debería tener problemas para derrotar a Buu inocente, y probablemente ahora tenga el nivel para poder vencer a Buu de maldad pura, a Gotenks en fase 3 e incluso hasta a Gohan definitivo, ya que actualmente se han vuelto mucho más débiles que antes, por el tiempo de paz que hubo entre la saga Majin Buu y la saga de Bills. Goku recurrió a esta transformación para hacerle frente con su máximo poder a Bills, sin embargo siga habiendo una gigantesca diferencia entre los dos. Goku fue fácilmente derrotado en esta forma, por tan solo dos golpes de un Bills que se estaba conteniendo. Vegeta Super Saiyajin fase 2 Cuando Bills abofeteó a su querida Bulma, Vegeta estalló en ira liberando un poder descomunal que superó incluso al de Gohan definitivo, Goku y Gotenks en fase 3, ya que fue el único que pudo tocar y golpear en repetidas ocasiones al dios de la destrucción. Pero a pesar de su tremendo esfuerzo y su explosión de poder, sus ataques no pudieron hacerle nada ni el más mínimo daño a Bills, quien salió completamente ileso, y hasta decepcionado de que Vegeta tampoco era el Super Saiyajin Dios que tanto estaba buscando. Goku Super Saiyajin Dios Es el estado de los dioses alcanzado por Goku mediante el ritual de los 6 Saiyajin de corazón puro, para luchar contra Bills y así salvar a la tierra. En esta forma Goku es superior a cualquier transformación del Super Saiyajin anterior que no utilice el ki divino, superando en esta forma también a todo villano de Dragon Ball Z. Su ki no puede ser sentido por los mortales porque se ha convertido en un dios de manera temporal, y ahora tiene la fuerza suficiente para poder mantener una mejor pelea contra Bills, aunque sigue viéndose en inferioridad ante el dios de la destrucción. El máximo de poder del Super Saiyajin Dios le permite detener con un Kamehameha el ataque de Bills con el que destruiría la tierra como último esfuerzo. Goku aún no domina esta forma, por lo que solo puede permanecer en este estado por un límite de tiempo determinado. Bills El poder del dios de la destrucción del universo 7 supera la de todos los villanos principales de Dragon Ball Z tales como Freezer, Cell o Majin Buu. Sin lugar a dudas es el oponente más fuerte de la historia al que se ha tenido que enfrentar Goku hasta ahora. Por lo general usa su poder para destruir planetas enteros, y es lo suficientemente fuerte como para incluso desaparecer galaxias y hasta el universo entero. Bills sobrepasa inmensamente a Goku en todas sus transformaciones, pues derrotó al Super Saiyajin Faze 3 con un solo dedo. También derrotó a Buu, a Gotenks y hasta a Gohan definitivo. Contra Vegeta en Super Saiyajin 2 fue sorprendido en un principio por la explosión de su ira, pero no le ocasionó nada. Goku convertido en Super Saiyajin Dios pudo plantarle cara temporalmente, pero Bills solo estaba usando una pequeña parte de su verdadero poder contra él, a pesar de lo cual logró la victoria sin sufrir prácticamente daño. Pez Oráculo es el pequeño pez con poderes proféticos que ayuda al dios de la destrucción Bills a saber lo que ocurrirá en el futuro, ya que fue él quien le dijo que se enfrentaría al Super Saiyajin Dios. El pez Oráculo no es alguien fuerte, ya que parece ser incapaz de poder defenderse por su propia cuenta. Sin embargo sus poderes proféticos son de muchísima ayuda para Bills, por eso está bajo su protección directa, por lo que nadie de momento podría hacerle algo. Champa es otro dios de la destrucción que irrumpió en el universo 7 para recolectar las super esferas del dragón con un propósito aún desconocido. Su estatus y poder jerárquico es el mismo que el de Bills, por lo que también debería ser igual de fuerte que él. Esto queda demostrado cuando el supremo Kaiosama anciano se da cuenta de que Champa desapareció un planeta entero del universo 7, y al final del arco se le va a aniquilar por completo al pelotón de Guarana, una de las mayores fuerzas militares del ejército de Sorbet, por lo que un Super Saiyajin Dios tampoco debería ser un problema para él. Bados y Whis son los misteriosos asistentes y los maestros de los dioses de la destrucción dicho por Bills, lo que significa que son más fuertes que Bills y Champa, por lo que un Super Saiyajin Dios es demasiado débil para ellos, por lo que son los personajes más poderosos del primer arco del manga de Dragon Ball Super, a pesar de que no los vimos pelear, ni tampoco mostrar sus verdaderas habilidades por ahora. ¡Suscríbete al canal!